Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Hoy nos anunciaron el banner de esta semana y vuelve una de las mejores unidades en todo el juego, es Ayoros Divino. Hicimos entonces probarlo y a algún genio en el chat se le ocurrió la fantástica idea de utilizarlo con otra de las mejores unidades en el juego, que es obviamente Cardia. El equipo lo tenemos que configurar de esta manera por las siguientes razones. Primero, hay que transformar a Cardia. Yo lo quiero utilizar físico, consangrado, entonces llevamos a Pablo para que cargue su barra rápidamente. Como llevamos a Pablo, entonces necesitamos a Doko para que le preste energía para el doble turno a Ayoros y aunque sea un ataque en área de Cardia. La última unidad que traemos es Odiseo, porque el mío es bien bien rápido, entonces la mayoría del tiempo se alcanza a mover antes de que Pablo se active, entonces puede poner secretos. Anyway, les dejo aquí tres de las peleas que hicimos hoy. Obviamente el equipo es muy poco funcional, pero sorprendentemente lo logramos disfrutar. Ahora le damos el doble turno a Albafica. Tenemos el equipo otra vez porque nadie lo ha visto. Uh, si me juega Defteros no me muevo primero. No me voy a mover primero, no voy a alcanzar a poner secretos. No, 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 no. Ok, no habrá secreto. Vamos entonces con la reducción de daño nada más y una curación pasiva por ahí. Este man se debe estar preguntando qué está haciendo este enfermo dental que tengo enfrente. Ah, tenemos por dojo, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Kano no va a pegar tres veces? Sí, eso sería lo bueno. Lo malo es que aquí me matan a Cardia ya. sin cosmos ultra soberbia no pegas no pegas yo aquí le voy a dar doble turno al vafica ahora me lo marcan y lo mato automáticamente no sí exacto yo estaba rezando si no me lo mataba podíamos pegar varias veces no sé que acá algo rompí pero acá tiene que marcar al vafica se va a forjar de otra vez lo mal es que vamos a causar una explosión y sacar el carajo y no baneamos a shun se muere de éfteros con un doble turno a quien gracias julián por esos ocho meses a canon y yo le pegué a este man ay dios me está faltando el cosmo bro guarda que quedo en ejecución pero no tengo energía si tengo energía si tengo energía la ejecución cuesta energía rosa o cardia se murió cardia porque se murió porque se murió cardia estaba no está muerto andaba en parranda lo malo es que está a shun limpiándome todo no tengo energía este man no se muerto se puede ganar esto pues esto se puede ganar campo gracias por esos 17 meses ¿se podrá ganar? ¿se podrá ganar? jajaja mi pasión eso está muy chistoso no entiendo que está pasando no tenía energía para ataque en área y aquí pablito se va a estrellar contra un muro provocación nice le quitamos la primera vida pero me como el reflejo pablo se murió no ya estamos muertos estamos muertos we are dead el se va directo acá por no resumo porque el se va a ir por por ay doku ahora va a empezar a cargar a este thanatos también y fíjense como le quitamos la provocación watch no no se la quitamos todavía no no way no way no way wey nunca hice básico en serio no no tengo activada lanza bueno pero estamos ahí agregando sangrados tiro tiro esto si lo usamos mal nunca hicimos sobre alguien con sangrado hace tanto que lo usamos sangrado que ni me acuerdo muere canon ay era destrozo si era destrozo si era destrozo resurrección bueno la resurrección si funcionó porque no perdimos las cositas pero thanatos ya no tiene cosas thanatos ya no tiene cosas shit vamos a perder contra thanatos y sigo usándolo mal debería hacerlo muchas gracias rafa por esos 37 meses ya son bodas de plata no sé cuánto es la verdad él no pega no pone escudo nooo vamos a perder contra thanatos pero tiene 5 sangrados wey como no nos nooo perdimos bros si había que activar lanza antes la recagué ahí wey almafica tiene otra vida ahhh si la perdí yo GG casi 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 GG y Luciano ahhh a Doko consangrado lo venimos usando mal los que estaban en esa época sabrán que lo venimos usando mal desde el primer día ehhh cosa esta y como de pablo uff este equipo lo tiene disponible completo ya no wait nani shun o ne wait what yishin kou rin luteo ojalá logremos matar a kanon si si kanon se va bye bye le queda entonces oneiros y josefina kardia se transforme kakai 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 Alguien que tenga sangrado, ok Y aquí no está Hashumpa que limpie Está maybe, ojo que maybe Por su luna de despotencia cardia Que es un animal, ah Animal, lo malo es que creo que no tengo energía Para pegar el área con cardia Si, si, si Básico, básico, básico Básico Ah, si tengo uno, si tengo uno Si tengo uno Ok, ya todos tienen Todos tienen cosa Sangrado Entonces le podemos pegar al que sea Supuestamente Si, el no ha usado Energía todavía Ahí la usó Pero yo usé dos Porque no Shura, porque es el día De Ayoros Josefina va a lanzarlo Si, con albafica y con cardia ahí Eso es correcto My friend A ver No quiero que me marquen A mi ¡Ay! Valdita Valdita posefira Del infierno A ver Yo tengo que hacer esto Yo tengo que hacer esto No nos salió La provocación Básico Condoco a alguien Que tenga sangrado Básico Condoco a alguien Que tenga sangrado Listo Ahora si tenemos las cosas Ok O le puedo dar doble turno a cardia Le puedo dar doble turno a cardia Ay pero cardia está marcado Shit Él sacrifica al lune acá O que va a andar No, no sacrifica al lune Alguien se va a llevar un plafatazo O se la va a seguir jugando 100% negros El pedo es que estamos cargando esa Y el sangrado tampoco puede hacer daño ¿No? Si yo estoy marcado al sangrado No hace daño Sí, se la está jugando full Pablo Y nosotros estamos cargando esa cadena como locos Nos pone a arder Uh, guarda que Chacha que se va a comer un prafata pavliense Hey, stop it, stop it Yo fucking gonoclea Hey, wait, what? Hey, Pablo supuestamente Wow That sucks Hey, Joker Ha Blue Impulse Uh, let's go 43 counters, bro ¿Vieron? 43 counters Resurrección de Pablo Ojo que viene el sangrado Uy Nada, no es un Shun de ataque Pero acá me congela Ojo que pega Ojo que pega Cogela Y queda por allá Pero ya tenemos cositas con Doku Wait que tenemos cositas con Doku Ojo Ojo que tenemos cositas con Doku Cierto Ya podemos hacer explosiones cósmicas del sangrado Explosiones cósmicas del sangrado Toma Uh, hubo una resurrección No me congelan Rose Rose, estoy confundidísimo Por este partido Epa, ¿cómo estás? ¿Pablo está marcado? ¿Y cómo que marca a Yoros? Wait, what? Money Por favor Déjenme ganar Ura Uh, no nos morimos ¿A Yoros gastó 3? ¿Cómo que A Yoros gastó 3? Mentiras Ridículo Oh, vínculo Oh, shit Eh ¿Y Doku controlado también? Wey, ¿cómo que Doku? Doku porque no se movió Bros, no entiendo que está pasando Ah, 2 para ejecutar 1 para el doble turno Tienen razón Sí Tienen toda la razón O que todavía se puede Nos quitan el El daño del sangrado No Me congelaron Hasta las ganas de vivir No Not like this, bros Not like this ¿Y el daño del sangrado ¿Dónde está? ¿Dónde está el daño del sangrado? Ah, el Bafiga estaba marcado, sí Pero Doku sí puede Nos ganaron Eiros, man Uh, wait No ent... Ey, ¿por qué me pegó? Pues yo no entiendo este juego Literalmente no entiendo este juego ¿Se muere al Bafiga de causas naturales? Unido El presumidor Nuestra GG Fenix Wings Cucaracho asesino No lo puedo creer Por ahí nos marca cuando le hacen daño Consagrado, si tienes razón Ganamos No gracias a Ioros No gracias a Cardia No sé por qué ganamos, no me entiendo No me explico cómo ganamos esa pelea, pero ganamos una No, y ojo que Pablo no ayuda mucho ya tampoco En este momento No ayuda mucho Pablo ya Maldito maní este, después con la curación me recaga Es que ese es el problema Tienes que banear tantas cosas Otra vez tenemos disponible Tienes que banear tantas cosas que Algún counter por algún lado te va a salir A ver, aquí debería morir Khan Si sale Frost No tenemos nada en contra de Frost acá Nada Muerto Cannon Cardia hace Transformer Y yo tengo que empezar a hacer cositas acá, ¿no? ¡Bapá! Porque a este man no le puedo poner Ahí está la cruz Me va a volver a congelar todo en ronda 1 Maybe A ver, a mí En teoría Pablo ¿Será que él gasta 2 de energía? Yo voy a... Vamos a cuidar a Pablo, vale huevo ¿Será que gasta 2 de energía? No sé Vaya, Cardia, vaya Vaya, mijo Miru divino renacido Blue one Estamos el turno para quitarle las patas Si gasto, ojo Pablo no se ha movido Pablo no se ha movido Pablo no se ha movido Ok, ok, ok Ojo que todavía se puede Gracias Lan por esos 20 meses Que sigan los programatas Todos queremos ver face reveal de hombre Si, algún día Hay chance Hay chance Aquí Que se muera por favor el alacrán Se murió, se murió, se murió He's dead, he's dead, he's dead, he's dead Uff, vienen los sangrados Lo malo es que él va a poder poner Escudo acá A ver, descongelemos al bajuita Para la próxima rola No No Y Pablo se va a ir por este man Oh, shit Provocations Oh, no Todavía se puede Todavía se puede We can do it We can do it Oh Que buena unidad Men Oh, que buena unidad Men Oh, excelente Excelente Ayoros Good job Ayoros You did it Yis Pansi Yes Vamos Ayoros What a unit Amazing So amazing Y listo amigos Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado las peleas El resumen Y mi opinión profesional Es que el equipo es una basura absoluta Se dio porque estábamos hablando justamente De lo limitado que es el uso de Aioros Y quisimos combinarlo con otras unidades Gracias al genio que mencionó a Cardia Terminamos con este equipo aún más porquería Pero como les dije Entre todos nos logramos divertir un rato Utilizándolo Y bueno, pues es chévere ver personajes Que normalmente nunca nos cruzamos Yo me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye